Gracias por ver el video. 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 Buenas noches. Gracias. 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 Vamos a ver. Gracias. 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 A través de sus cuentos y de las dos de sus novelas. Yo quisiera hacer una pequeña pausa y que continuara mi compañero para reclamar nuevamente la palabra. Bueno, ahora le vamos a hacer la palabra a Esperanza con rostro. Bueno, Patti ha trabajado a los últimos años, dando talleres, formando escritores. Y qué mejor experiencia también que esta parte, ¿no? Que tiene que ver con la transmisión del conocimiento. Esperanza. Buenas tardes. Pues sí, porque aquí van a hablar de su obra maravillosamente, pero yo quiero, porque se lo merece. Porque Patti es una escritora verdaderamente excepcional. Yo quiero hablar de la Patti amiga, de la Patti tallerista, de la Patti inventora. Yo tuve el gusto de conocer a Patricia Laurel hace como unos seis años. Me acuerdo perfecto que fui a una presentación de ella. Yo no la conocía. Solo me la habían recomendado para que viera talleres. Fui a Gandhi del Centro, Gandhi Hidalgo, ¿verdad? Y ahí la presentaban con su libro La Giganta. Recuerdo perfecto que compré dos gigantas, quise para que se las dedicara a mi hija de ocho años y a mi hijo de doce años. Y volteé a Patti y me dice, dale tú primero. Con este tono de palo. Esta parte de Patricia Laurel es, su escritura es maravillosa, es retadora. Ella aborda los temas desde donde nadie los quiere o puede abordar. Pero la parte de Patricia como maestra es otra cosa. Ella tiene como una intuición muy especial, tiene un oído muy especial y tiene una forma de ir inoculando, creo que esa es la palabra, a todas las personas que van a sus talleres de escritura, porque logra sacar lo mejor de ellos mismos. Las personas con Patti logran escribir, pero no solo escribir así, sino logra que ellos puedan crear metáforas, analogías. Ella desarrolló una técnica o adaptó una técnica para que todos sus escritores puedan, para que todos sus alumnos puedan escribir evocando sus emociones, evocando sus memorias, sus sentimientos, su memoria gustativa, como ella dice, su memoria táctil. Y esta es como la gran parte de Patricia Laurel. Esta es una parte que a mí me encanta porque ha sido mentora y ha sido alguien que ha podido ayudar a grandes escritores ahorita a que encontraran su voz narrativa. Yo creo que hay muchas personas que podrían dar testimonio. Yo a cada rato escucho, yo a personas que están presentando libros, por ejemplo, que dicen, yo empecé a escribir con Patricia Laurel. Patti Laurel es una persona excepcional. No hay medias tintas con su escritura, no hay medias tintas tampoco con ella. Yo tengo la fortuna de su amistad. Patti está pasando por un momento complicado. Quiero pedirles a todos un aplauso porque como ave feliz, ella resurgirá para darnos estas maravillosas letras que solo ella es capaz de escribir. Y ojalá, no sé si nos pueda estar oyendo, está delicada, pero está bien, afortunadamente. Así que les pido un aplauso muy fuerte para nuestra mamá. Bueno, ahora Bruno Javier, quien conoce también muy bien a Patti, una gran amistad, Patti Laura Puli, también nos va a brindar unas palabras. Este homenaje es para ella, esperemos que, si ahorita no lo está escuchando, lo estamos transmitiendo en vivo, y en algún momento lo va a escuchar. Sí, muchas gracias por la invitación a quienes organizan, a la editorial Postdata, a la ofería del libro. Pues es un gusto poder compartir mesa con otros amigos de Patti que todos acá la queremos un montón. Ya habíamos planeado, la maestra Dolores y yo, con anterioridad, un homenaje, y por cuestiones de agenda no se me ha podido hacer, y ahora, bueno, estamos acá, haciendo lo real. Y, bueno, yo creo que es importante decir algo que siempre he querido decir de Patricia Laura Puli, pero no me tenía el micrófono para hacerlo, y es la realidad. La realidad es que Patricia Laura Puli, que es un alquimista, que sabe convertir sapos en rosas, que hace que los ángeles exploten y convivan con estas pelusas de sol que vienen de otras galaxias, que estos espejos interiores se vuelvan espíritu, y me parece una cosa muy, muy profunda. Todo esto que acabo de decir son imágenes y metáforas que vienen en sus cuentos, no son míos, estas referencias, estas imágenes. Y me parece que en un homenaje casi siempre decimos, qué buena es esta persona, o incluso ya en los homenajes post, como si esto de, ay, es que era tan bueno, tan buena, y le daba de comer al cimiento y estas cosas, y vestía al que tenía hambre, y etc. Me parece que incluso podría caer en un lugar común y decir que sí, porque Patricia también lo hizo muchas veces, pero también tenía esta cosa que era un corazón muy grande, y lo sigue teniendo, y ahora me platicaba Ana, su hermana, que es parte de lo que la tiene un poco delicada de salud, que tiene un corazón muy grande, pero es que eso es evidente, ¿no? Todos los que la conocemos sabemos eso. Y me da mucho gusto encontrar acá también, por ejemplo, Graciela Corpus, que es una narradora tremenda, Adónova, que se empezó a describir también una narrativa muy padre, los chicos de la Liga Paraíso, que son alumnos de Iván, y que Fulio fue alumno de Patti en el Centro de Escritores de Nuevo León, Eduardo Zapata, que, pues, es no nada más alumno de Patti, sino también un amigo muy querido de ella. Entonces, desde que estamos acá, varias generaciones, que es algo que me entusiasma mucho, porque lo que hace Patricia en su vida y en su narrativa misma es acercar el canon de otras tradiciones literarias y luego romperlo de nuevo, y nos está trayendo mareadísimos, y eso es algo que un escritor verdadero debe decir. Bueno, yo estoy aquí también para decirles una frase que alguna vez le escuché a María Margarita Villarreal, que es, el arte verdadero, para que sea verdadero, no te debe dejar ser el mismo. Y me parece que Patricia, aparte de una artista verdadera, era una persona verdadera, porque quienes tenemos la fortuna de conocerla, sabemos que no podemos volver a ser el mismo después de tener este acercamiento a ella. Patricia es una persona verdadera, una artista verdadera, y, bueno, yo la conocí como lector en el 2011 o 12, y luego en el 2014 me enteré de su compromiso con la literatura, pero también con las artes, porque yo estaba, soy una cahuete, yo me estaba manifestando para que no se larguen en una escuela de AMGE, y ya estábamos contando firmas, y una de las personas que viene a poner su firma es justamente Patricia Laura y Kulik. Yo estaba muy emocionado porque nada más la había visto en una foto alguna vez, y yo le digo, oye, ¿usted es Patricia Laura y Kulik? Y me dice, sí, pero no me vuelva a hablar de usted. Y, bueno, a partir de ahí surgió una amistad, me invito a tomar un taller en su casa, no lo pude tomar, me mandó un correo diciéndome que cómo me atrevía a dejar a AMGE su taller, y tenía toda la razón del mundo, ¿no? Es que los talleres de Kulik son muy buenos. Después me tocó trabajar con los tres fueros excelentes, y teníamos la urgencia de buscar un tallerista. Le pedimos a Patricia Laura y Kulik que nos acompañara como tallerista, y surgió que en Minería, la Feria del Palacio de Minería, tenía como invitado especial a Nuevo León. Lo que hicimos fue juntar varios, pues, escritores de Kulik en Nuevo León, y queríamos una escritora de narrativa. No hay mayor escritora de narrativa en Nuevo León, me parece, que Patricia Laura y Kulik. Entonces, fue como sí o sí, pero sabemos que tenía un contrato con una transnacional. Entonces, ¿qué hicimos? Fue preguntarle si sus cuentos también estaban en ese contrato. Nos dijo que no, y aquí empezó la maravilla. Empezamos a trabajar de codo a codo en su casa, tallereamos ahí en su casa, veíamos la edición de los cuentos, y me parece que Patricia, aparte de ser una narradora tremenda, es una experta de lenguaje. Ella se interesa mucho, no nada más en la escritura, que ella tiene una frase muy bella sobre la escritura, que es la única forma de pensar de manera verdaderamente alta, escribirlo. Entonces, tienes que saberle a todas las disciplinas, no nada más artísticas, sino a la ciencia, a la filosofía, a la música, a todo, a todo. Y bueno, para no hacer un cuento largo, terminamos publicando en Domingo no es amargo, la colección de todos sus cuentos, y tiene ahí un poema que se llama TDA, que es el Trastorno de Déficit de Atención. Es buenísimo, de verdad es buenísimo. Ella dice que no sabe de poesía, pero ese es un poema que yo creo que muchos escritores que tienen premios nacionales de poesía van a envidiar cuando lo lean. Realmente es muy bueno. Bueno, y ya para terminar, tengo aquí algunos apuntes que hice, porque ya después yo también la invité a, como conferencista magistral, en una ponencia que teníamos para el Encuentro Nacional de Escritores Jóvenes, accedió, y la ponencia la pueden encontrar en YouTube, si le ponen Patricia Laura Encuílic, es como el tercer video que les va a aparecer. Es una conferencia que dura como 40 minutos, en la que está hablando de lo que nos dice Esperanza, que es el desarrollo del imaginario propio, a partir de lo sensorial, a partir de la psicología, de la infancia. Y bueno, parte de esa conferencia dice que el talento tiene que estar acompañado de valentía o no hay talento. Entonces me decía como muy crudo, pero muy real. Esta cosa de los dones, ¿no?, que se tienen que multiplicar. También, como dicen, yo creo que sí ha forjado muchos escritores contemporáneos, o por lo menos mis contemporáneos, porque sí, lo he hecho, por ejemplo, en Rodrigo Ramírez del Ángel, que es premio a un abuelo de literatura, que también estuvimos tomando talleres en su casa, Merari Lugo Caña, que es un premio Enrique Cauchoada, en el 2016, también estuvo tomando talleres en su casa. O sea, realmente, con él con Pati es muy enriquecedor. Y dentro de este mundo tan tremendo que vivimos, ella nos lo hace digerible a través de fantasmas, monstruos, vampiros. Y a partir de eso, de este como imaginario fantástico, nos muestra un espíritu crítico muy, muy verdadero. Porque de repente estamos en Monterrey en sus cuentos, y de repente estamos en Transilvania, y de repente estamos en el metro de la Ciudad de México. Realmente le recomiendo mucho leer su obra cuentística, porque es valiosa a nivel Latinoamérica. Pero también lean sus novelas. O sea, las novelas son bastante buenas. Lo que sí les recomiendo es que empiecen por sus cuentos. Por favor. Y bueno, voy a... Si hay una segunda ronda, ahorita vuelvo a participar. Muchas gracias. Ya llegó el maestro Óscar Efraín. Vamos a esperar a que pueda tomar asiento, por favor. Por aquí no lo hagan poder. 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 Bueno, ahora el maestro Oscar Efraín Herrera nos va a hablar el Pati y Laura. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Disculpen la que da la tarde. Buenas noches. 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 Perfectamente. Por ese tiempo yo también estaba leyendo acá abajo. El Justín en Cito de Memoria tiene ese poema de la ciudad que creo que todos os hayan captado y creo que hanềuis que yo para el regreso de Patria a Conterrey. Y en ese poema en una parte dice... No encontrarás otro país ni otras playas, llevarás por doquier y a puestas de un ciudad. Caminarás las mismas cajas y deshacerás en los mismos suburbios y caminarás en las mismas casas. Siempre llegarás a esta ciudad, no esperes otra. No hay barco ni camino para ti. Al terminar, tu vida en otra parte de la sierra, nada más escusado en todo el universo. A su regreso, Pati estaba ya decidida de que sería escritora. Se esforzó y consiguió la beca al Centro de Escritores de Nuevo León, que entonces era algo importante para nosotros. Ahí conocí a Alberto Alvarado y por el mismo, pedí a Dulce María González, con quienes formó el taller que dio pie después a lo que fue los papeles de la Marcosia. Bueno, la parte de los papeles de la Marcosia surgió después del Correo Ochoa y la colección Egos de la Marcosia. Un día de 1994, entre Pati y Dulce me invitaron a participar en las sesiones que hacía cada semana. Menciono el año porque en ese tiempo hacer una publicación era muy diferente que ahora. Las computadoras apenas se usaban, no todos teníamos acceso a una y los programas de cómputo eran muy limitados. La producción de los papeles de la Marcosia se consideraba con la bolsa de neto, de portaciones de algunos amigos y de las pocas ejemplares que podíamos vender. Las nuevas generaciones, no creo que se imaginen lo que era publicar empleos de papel de dos tintas, con textos y imágenes. La formación se hacía a mano, se recortaban los textos y se iban pegando sobre un papel, que luego se convertía en activo, en placas y se imprimía en óxido. El diseño y la tipografía correspondieron a los recursos con que contábamos en esos años. Con los recursos de hoy, la producción debería ser mucho mejor. Esta publicación, a pesar de ser tan modesta, tuvo varias cualidades. El lector supo darle característica propia, definió el perfil de los textos, fue exigente para mantenerse esta calidad y supo distribuirla entre buenos lectores. Teníamos el compromiso de enviar por correo de planes a este número de instructores fuera de Monterrey y eventualmente grandes actores se interesaron por la publicación. Muchos grandes nombres se publicaron, junto con los de jóvenes historias locales. No podría mencionar a todos, pero hay que destacar dos ejemplos. Gabriel Zahí envió un poema en voluntariamente y Algonomutis pidió formar parte del oficial del grupo. Ahora te lo recuerdo, no solo era una publicación, fue una etapa de formación de una generación de personas que intentaban escribir. Alrededor de escrituras decían lecturas y también había fiestas. Creo que se recuerda más esa parte de la fiesta, pero creo que hay que destacar que eran años de aprendizaje. Un laboratorio de momentos en los que se desarrollaban los imágenes que luego Patricia puso en sus novelas. Espero pronto volvamos a tener un libro suyo. Espero pronto volvamos a tener un libro suyo. Ojalá que este bancho de su salud no dure tanto y se le siga celebrando con la alegría que no está. Gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Pues como bien menciona el maestro Oscar Efraín Herrera, es una celebración a las letras, a la vida de Tati Laurel. Y voy a muy brevemente a leer un pasaje que a mí me gusta muchísimo, de La Giganta. Me parece una belleza inusitada. Y dice así. El olor a tortillas de trigo es lo más cercano al recuerdo del aroma de tus celos. Harina de bodas festiva contra un fuego que la recorre en cámara lenta. El vapor condensa el espacio hasta formar nubarrones. Aquí la gente cree que es al revés. Primero la lluvia y luego las tortillas de harina. No. No. Las gigantas saben bien. El trigo asado atrae a la lluvia. Vienen dioses de otros mares tan lejanos que ni siquiera aparecen en el mapa. Como este mar catártico en el que me encuentro. El intento de giganta me avergüenza. Gracias. 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 ¿Alguien? Bueno, vamos a dejar así un espacio para quien quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Un saludo. Buenas noches a todos Yo, por lo que algunos, no todos, afortunadamente, saben de mí Soy el Voldemort de la literatura local El que no debe ser nombrado Pero soy también algo más Soy el Dr. Frankenstein de Patricia Lauren Kulik A quien yo rebauticé como la vaquille La conocí en 1988 Me la presentó Oscar Efraín Herrera Ella acababa de llegar de Israel En 1988, como bien observa Oscar Monterrey era otra ciudad Y nosotros, que ahora somos tres personas muy enfermas Entonces éramos jóvenes Éramos fuertes Y creíamos en la literatura Por encima de todas las cosas Cuando yo conocí a Oscar Porque lo conocía el primero que a Pati Oscar me hablaba con mucho entusiasmo de Pati De las cartas que recibía Llegó a mostrarme algunas de las cartas que Pati le había escrito Estaban llenas de unos cuentos Ya en las cartas Alucinantes y maravillosos como todo lo que le conocemos Pero yo no la conocía Después cuando ella llegó de su viaje a España a Israel La conocía en la casa de Oscar Cuando todavía vivía por la calle Arista Ahí confirmé algo Que también es una virtud de todo gran cuentista La tiene por ejemplo otro gran cuentista Sólo que es saltillense Jesús de León Son grandes narradores horarios Pati, desde el principio y eso Todos los que la han conocido Y todos los que la han tenido de maestra Lo saben Es una extraordinaria narradora por ahí Pero en aquella época Pati, que siento simpática, encantadora De la charachera, anda con todo el mundo, etc Tenía precisamente el problema Que todavía no observo a Oscar Era lo que todos consideraban su principal virtud Era muy simpática, era muy sociable De que allá viene a todos Pero eso hacía Que la redacción de su obra Pareciera de una atroz indisciplina Entonces Fue cuando me conoció Y dijo Tú Eres la persona que yo necesito Para que me ayudes a trabajar mi obra Yo le dije ¿Por qué? Porque eres exactamente todo lo que yo no soy Eres La disciplina Eres un antipático Aborrecible Nadie te quiere Y por lo tanto Y además Tienes toda la teoría literaria Que yo no poseo Así que necesito que me ayudes Porque quiero meter Mi libro de cuentos En la beca del Centro de Escritores ¿Te no volvió? Yo había sido de la primera generación Del Centro de Escritores Junto con Mario Anteo Que en esa generación Trabajó su novela Ahora un clásico Reino en celo Y yo trabajé unos cuentitos Que al final Publiqué en las antologías Que se hicieron En el Centro de Escritores Después Pero es un libro Que nunca me dejó satisfecho Entonces Un buen día Yo en aquella época Tenía mucho trabajo Estaba estudiando en las mañanas La carrera de letras En las tardas Escribía mi columna De crítica literaria Para el suplemento Cultural del Porvenir Y en las noches Hacía mis tareas De la escuela Y obviamente Trataba de escribir Este Estaba yo escribiendo Mi libro de poemas Oscura Lucidez Había publicado Con mucho éxito En el fondo cultural Mi libro de Vida al Mar Que se convirtió En una especie De paradis De la literatura Y también Yo quería escribir cuentos De hecho Casi al mismo tiempo Que Pati estaba trabajando Esta y otras ciudades Que fue su primer libro Yo estaba trabajando Un libro de cuentos Que publicaré mucho después Los Ojos de Anglia Entonces Recuerdo que yo estaba En un café Estaba arriba De las farmacias Renavides Ahí en En Morelos Y un día Me llega Pati Siempre que haya Como ariolito Este Y estaba yo Revisando El primer cuento De ese libro De los ojos de Anglia Que se titula Y entonces Llega Pati Y me dice Oye Tengo en la cabeza Un cuento maravilloso Quiero contártelo Es sobre los niños Que suele ser Sobre la apariencia Detente Saqué un cuaderno Saqué una pluma Y le dije No me cuentes Nada de tu cuento Escríbelo No me cuento